Buena gente, estamos en un nuevo video, esta vez traemos una tier list de la temporada de Zaprisa 2023 Vamos a calificar el rendimiento de los jugadores por una tier list, hace rato no hacíamos un video Así que ya era hora de volver a grabar, un saludo para mi editor de miniaturas, Terres Que probablemente me hizo esta miniatura fiada, le debo hasta la caldosa que me comí hace un año Bueno, la cosa es que esta tier list está dividida en importante, buena, de menos a más Sin oportunidad o definitivamente una temporada de mierda No metí a jugadores como Abraham Madrid, que jugó solo 24 minutos, como Julián González Había un Carvajal por ahí también, porque son jugadores que jugaron muy pocos minutos en el torneo Entonces tampoco es como que podemos calificarlos con una calificación lógica Es que sabe que la vara, sí, yo sé que Justin Monge no jugó nada, pero lo quería meter porque es mi bebé, madre Madre, encima empezamos con Fidel Escobar, madre Que hoy casi se hace un gol contra Canadá, que Fidel Escobar hace ese gol y yo salgo chingo La temporada de Fidel Escobar es de las piezas más claves del bicampeonato de esa prisa, madre Qué temporadón del pana, madre Aunque fuera de las canchas, sí que es cierto que es un poco polémico La temporada de Fidel es de lo más perfecto que vi nunca en la vida Johan Venega no cuenta como jugador de la liga de esa prisa, respeten a Johan, madre Esteban Alvarado, que no jugó mucho, sí es cierto, jugó como 3 partidos y recibió como 10 goles, madre En el partido contra Punta Arenas se ve un Esteban Alvarado nervioso, raro Contra Grecia se ve un Esteban Alvarado, el gol que le hacen quizás no es culpa de él Pero no convence mucho que mejorar, lo voy a poner en malo a pesar de que solo jugó 3 partidos Para mí la temporada de Esteban Alvarado la voy a poner en mala Lo podríamos poner perfectamente sin oportunidad, pero yo creo que ahí entraría más un Abraham Madrid Llega uno de los más criticados a cierto aspecto, madre Gerald Taylor Yo lo pondría, no lo pondría en mala La temporada de Gerald Taylor quizás es de un menos a más Porque en los partidos que le tocó jugar entra bien de cambio No lo pondría sin oportunidad porque sí juega bastantes partidos Jugó contra Cartago, un partido muy bueno, un partido cerradísimo en el Nacional Que fue el gol de Mariano de penal Hace muy buen partido, le hace falta quizás un poquito por ahí de saber sumarse al ataque Y dejar de jugar para atrás porque todas las jugadas las juegan para atrás Pero yo creo que no da para ponerlo en malo ni tampoco da para ponerlo en sin oportunidad Porque creo que la temporada de Gerald Taylor es regular lo que le tocó jugar Ricardo Blanco Para mí Richie Blanco lo podemos poner sin oportunidad porque la mayoría de la temporada estuvo lesionado Sin embargo, su madre rendidor lo pondría en bueno, pero no lo da para bueno porque estuvo más que todo lesionado Uno de los desaparecidos en el plantel Desde que llegó Vladimir Quesada, Fabricio Alemán no volvió a jugar nunca más Era uno de los titulares o era uno de los revulsivos de Justin Campos indiscutible Vladimir Quesada lo conoce de las fuerzas básicas de las ligas menores Como él dice, desde que le cambiaba los pañales Ahorita está lesionado, es cierto, pero lo que tengo entendido se lesionó post final Yo no lo pondría en mala porque jugó, pero jugó como dos partidos Apareció en la jornada uno y después de ahí no volvió a aparecer si acaso dos o tres partidos en los que entraba de cambio Pero para mí es sin oportunidad, no jugó Fabricio Sin embargo, no lo pondría en malo igual Creo que cuando le tocó jugar se le complicaron algunos partidos Pero yo creo que las veces antes, en la temporada pasada, entró importante Luego llega Justin Monge Uno de los que para mí tiene que tener más oportunidad en Zapriza Porque este Madre jugó solo un partido, probablemente contra Pérez No sé si habrá entrado de cambio otras veces, la verdad lo desconozco Si entró de cambio le tocó jugar como 5 a 10 minutos Entra muy bien un Madre que se le dé ganas de jugar Más morado que Ricardo Zapriza por todas sus publicaciones que ha tenido en Twitter Moradísimo Yo a Justin Monge, obviamente hay que ponerlo sin oportunidad Me gustaría que la próxima temporada Yo creo que perfectamente Justin Monge, la próxima temporada con minutos Podría ser una buena temporada No sabré si es importante, pero sí buena De momento, sin oportunidad Bueno, seguimos Jeffrey Valverde Uno de los que me cayó la boca Llegó siendo el más criticado Le costó mucho la adaptación Podría entrar de menos a más Pero creo que la fase final que hace contra la Liga Deportiva de la Juelense Le da tranquilamente para ponerse en buena Muy buena la temporada Jeffrey Valverde Después de la segunda vuelta me parece que mejoró mucho Y la fase final contra la Liga es sexo puro Eliminó completamente No sé si era Josimor No, era Carlitos Moral que le tocó marcar Eliminó en la cueva Ok, no me vengan aquí resentidos Porque sabemos que en el Morera La Liga hizo lo que hizo Podría meterse en importante Pero no creo que al final no me da para meterse al final tan importante Llega Kendall Waston Que vi una estadística en Twitter Que supuestamente Kendall Waston A nivel, no sé si sudamericano o centroamericano Es el jugador número 5 Que más balones aéreos gana Toda la temporada Que hubiéramos sido nosotros Sin los cabezazos de Kendall Waston Importantísimo Durante la primera vuelta Probablemente los defensas de Zapriza tenían más goles Bueno, Kendall Waston tenía más goles Que toda la plantilla de Zapriza junta Sin contar a Mariano Christian Bolaños Para mí mala la temporada de Bolaños A pesar de que es sin oportunidad Creo que las veces que le tocó jugar Exceptuando el partido en el que entra Contra Pérez de León Que hace un gol Ya se ve un Bolañitos Lastimosamente un Bolañitos Lento Un Bolañitos Que le cuesta pedirle permiso a una pata Para mover la otra Contra la Liga jugó de titular Y jugamos con 10 en el primer tiempo Para mí yo lo pondría obviamente sin oportunidad Pero también lo pondría en mala Lo voy a poner sin oportunidad Simplemente porque es Christian Bolaños Y es ídolo morado y es respetado Sabemos que al principio Tuvo su bronca con Justin Campos Y que no lo convocaban Y que la agrada Y que se agarró a pichazos Tengo mensajes del hijo de Christian Bolaños Que me escribió en Instagram Diciéndome ¡Malparido! Porque solo me si me trata Solo se me caga la madre ¡Malparido! ¡Vos no sabes lo que está pasando mi tata! ¡Hijo de puta! ¡Si supiera no estaría supirando! Esos son factos Si me escribió diciendo eso Jalon Haden Actualmente nuevo fichado Del Club Sport Herediano No jugó El torneo se recuerda Porque iba a entrar en un partido Contra Sporting Se atiemparon mal los tiempos Valga la redundancia De los cambios Y no pudo entrar Hizo un berrinche Y sin entrar Lo expulsaron Estando listo para entrar de cambio Lo expulsaron En el partido de la final Contra la Liga Deportiva De la Juvelense En lo que lo hizo muy bien Pero para mí La temporada de Jalon Para mí mala no No da para menos a más Por haber hecho una buena final Lo voy a poner sin oportunidad Lo pudiese poner en malo Pero creo que no va Creo que sin oportunidad Para mí la temporada de Shadon Haden Ariel El Samurai Rodríguez Ariel Si estás viendo esto Te amo con todo mi corazón Sos de mis jugadores favoritos En Zapriza Y en lo que he tenido De ídolos Del fútbol Perfectamente entrarías En un top 10 Pero qué temporada Para mí no me gustó La temporada del Fercho Me gusta Siempre en mi equipo Ariel Rodríguez Por mí que se retire En Zapriza Y lo voy a seguir amando Por toda mi vida Pero para mí la temporada De Ariel es mala Para mí lo mismo Con Yabón Romario East Para mí el gol Contra la liga Solo fue un maquillaje De la temporada Que tuvo Yabón Para mí la temporada De Yabón es Sin oportunidad Y mala Agradecido totalmente Por el gol en la final Pero para mí Pero para mí la temporada Rechazó Rechazó varias ofertas Guadalupe Para mí la temporada Quería saludarte Y desearte un feliz cumpleaños Espero que la pueda pasar muy bien Y que disfrutes mucho Chao Hola Mr. Ale Quiero mandarte un saludo Y también desearte un feliz cumpleaños Aparece Marvin Angulo Borbón Así se llama Para mí la temporada De Marvin Es mala Lo siento Pero para mí la temporada De Marvin es mala No, no Mala por fichar en Liberia No Sino que las veces Que le tocó jugar No pesó en el encuentro Madre Uff Justin El Delfín Salas Este era uno de los Inamovibles de Justin Campos Pero esa temporada Empezó siendo banca Madre Pero qué clase de puto jugador Es Justin Salas Madre No puede ser tan sexo Madre Qué hijo de puta más bueno Si no lo ponemos en importante Yo tengo que cerrar el canal Literalmente Madre David El Loco Guzmán El mejor 5 Del fútbol de Costa Rica Y el que opine completamente Lo contrario Que me invite a decir Un 5 que lo iguale No hay No existe Si no se hubiera expulsado En la final Contra la liga Hubiera estado en importante Pero nos puso a Nos puso a sufrir Lo voy a poner en buena Orlando Sinclair Podría ser buena No me da para ponerle De menos a más Importante Contra Redia siempre Pero es un madre Que hizo mucho gol Esta temporada Se llevó un hack y tricky Para mí la temporada De Orlando es buena Ryan Bolaños Complicaciones con Ryan ¿Dónde lo ponemos a Ryan? Para mí no me da para ponerlo En mala temporada De Ryan Bolaños Para mí es uno de los jugadores No importantes en esa prisa Pero calladitos Sin muchos focos Cumple Cumplidor siempre Madre Siempre es un madre Vacilón de verlo Defiende bien Rápido Habilidoso Tiene pase Lo voy a poner sin oportunidad Porque quizás no jugó tanto Ulises Segura De menos a más Hace una final espectacular Contra la Liga Deportiva La Jolense Una serie muy buena Contra la Liga Deportiva La Jolense Mucho tiempo de lesión Cuando le tocó jugar Lo hizo increíblemente bien Para mí De menos a más La temporada de Ulises Segura Warren Madrigal Uno de los que me cerró Todo la boca Me cayó el hocico Me cerró el orto Gol en a final Contra la Liga Deportiva La Jolense Gol en a semifinal Contra Heredia Importante la temporada De Warren Madrigal A punta de goles Importante El cubano Luis Javier Paradela Criticado por su definición Pero este madre Te corre todo El partido Te hace el trabajo Sucio No te da una bola Por muerta Quizás Se le complica un poco En la hora de la definición Se comen muchas bolas No me da para ponerlo En importante Sin embargo En mi equipo Siempre Paradela Buena temporada De Luis Javier Paradela Si mejorara la definición Lo pondrían importante Pero la temporada De Luis Javier Paradela Es buena Ese quedaría Mi Tourlist De la temporada Del Deportivo Zaprisa Ya sabemos Ya les dije Que no puse a varios Como a Warren Madrigal Como a Julián González Como a Carvajal Creo que esos tres Nada más Por falta de minutos Puse a Justin Monge Por capricho Porque soy Luis Fernando Suárez Es mi actividad Y yo hice la hijueputa Tourlist Así que puse a Justin Monge Porque es mi bebé Y listo Álvaro